Amigas y rivales, en mundos desiguales, siempre están amigas, siempre están rivales. Amigas y rivales, cuánto factura tu nombre. Último minuto. Vamos con la información del momento y un grupo de criminales se tomó el canal de televisión. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas albuerzo, muy buenas once, chúbalo entonces. Hoy día vengo así, como ustedes me ven, en el OnlyFans. Hoy día era héroes y villanas, encuentro que soy muy parecido a Capitán América. Don Daniel, ¿cola? ¿Qué chucha esa peluca viejo melicón? Pero si en la cruela, la nueva versión de la cruela sale con una peluca así. Sí, pero parecís meses de centro, vos viejos reculeados. No, pero si ella sale así, ve la imagen de la cruela, la actual. Pónganme por favor a Emma Stone, y aquí pónganme a Lemon Stone. Viejo culiado cervecero, hediondo a limón. Yo venía de cruela, con los perritos acá adentro. Esta viene con los bolos, este viejo culiado. Se me canta, me pasé del monumental para acá. Tiene falta una, me metí. La tenían de bomba, el viejo culiado. La tenían como, la que ofrecen esos disfraces maipubes. Una túnica con un pez, no pero rebe. Y esas weas después se sacan estos trajes y es riondo, mamita. ¡Onda, qué weona! Me dio onda la panty y el truquero tuyo. No, no, no. Cuando te lo sacaste ahí así, cuando te lo sacaste ahí donde fuimos. Anda a la chucha viejo reculeado. Oye, mi onda, sé que lo dejo ahí 6 y no de hormiga la mosca. Siendo al campo, andate ese culiado. Pero eso debe ser por lo dulce que soy. ¿Cómo te lleven ahí, viejo culiado, de camello? Hoy estoy flaca para Karen Ocuna. Los bailarines culiados me dejaron bien botas. Estuve hasta las 9 esperando en mi casa. ¿Y quién eran los bailarines? Bueno, los pseudos bailarines. Eso les pasa por andar pescando estos cabros de leyo que quieren ganarse un poquito de fama para que lo sigan agregando al Instagram. Y trae esos viejos culiados que al final terminan en los mismos antes de donde está metida ella. ¿Cómo está usted, Clark? ¿Quién no está merocano? ¿Le doy una vuelta? Déjame decirte que tu show no fue muy buen atributo. Más de lo mismo, además, por el mismo show que hace la fin de semana en el fondo. La misma malla y el mismo abrigo. ¡Jubíralo! Tengo todo el derecho de hacerlo porque son mis cosas. No son cosas prestadas como se prestan entre la Madison, esa niñita que se llama. Ah, Montiel. ¿Cómo está? Oye, que de negro, que hace que la Jade se parece a un mostacero que yo me comía muchos años. Si la gente sabe que yo soy una pasiva compulsiva. Yo de verdad que ya la actividad a mí no me toma. ¿Quién es este semejante, caballero? Capitán América. Te parecís mal duende verde de Spider-Man. ¡Ah, ya leí! Te parecís cualquier güeya de hijo culiao. No, mírame, por favor. No soy una mezcla. Don Diablo se ha escapado. Tú no sabes la que he armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Esto de hecho no es mío. Es de la pareja. Hoy día soy Danielito bien rankeado para todos los nenes. ¡Ay, sí te voy en Grindr! Hoy día de nuevo a ver si era ni con chiste. Sí, que el viejo malo loco. ¿De qué chucha era hoy día? Si era eso, villanas. Catwoman. La única güey que tenéis de gato a lograr a mi chica está distrayendo en el cuerpo de hijo reculeado. ¿Dónde está la mascarita de la gatícula? La dejé guardada La dejé guardada porque me lastimo el maquillaje Entonces tuve que rehacerme algunas cositas Ah, te rehiciste de nuevo Viene como que venís con una bolsa A lo mejor harina de gato Anda a buscar la mascar No, la voy a abrir a buscar Vaya que vaya a buscar la mascarada Y ponte la viejo recuera Y yo te espero aquí Anda nomas Ya, ahí tenemos a este gato coleado Pese loco Y esa mascarada me trajo Mira, ella está en el twitter con esa mascarada Ustedes tienen que verla El twitter y el olifan Es la que utiliza Con que se la pega todos los días Tal cual Todo el día se la coi A los mismos videos que le da y me gusta ¿De qué chucha venís? Dani Dali es Lo que te llega por Shane Ajá Lo que tú te mandas Eso viene por Temu Digo la parte Y esa capa que anda trayendo el caballero La usaba cuando ella era una pequeña niña Y le tocaba ser la tirana en el colegio Yo de verdad que la debo felicitar Porque cada vez se esta viendo mas guapa Bonito el maquillaje Creo que se esta maquillando a las 3 de la tarde De hecho ella estaba almorzando aquí en el Fausto Sentada y la bonita estaba al lado durmiendo Hoy día vinieron hoy día a hacer todas exactamente lo mismo Todas con power Que se sacaron la ropa Que esta wea vaya No te confies hija del señor En que viniste Que la gente te esta queriendo Y toda la wea Hoy día tu show fue Un Verdadero ASCO Nunca la habia visto como Con tan poca pachorra Porque ella es como guaa Yo creo que venia a curar Digo negro porque Atras se le abrio todo el traje Y va encima y es del arianda sodio Claro por la ariandita tiene un cuerpo hermoso Estupendo por la ose Un callo Se dio vuelta pa alla Se dio vuelta pa aca Cuando la arianda va a hacer esta wea con ese traje Sale con esta wea grande Si no la sale Ella camina No va con esa bota Si no tienen que bailar con esa bota Porque no saben bailar Y con el ose todo Lea se ponia feo A ver Oh Yulio Como que le faltaba energía Yo creo que Porque ellos venian atrasados Se quedaron en un taco Entonces yo creo que a lo mejor Ahí como que perdieron así Tenia ahí una cara de asustaco Porque a la mujer maravilla Liana pegaron balaza en la frente de ella Cuando chucha A la mujer maravilla Le pegaron un paro en la cabeza Y le salio un chichon Lo intento Pero mi guaguita andaba toda perdida al principio Si Yo creo que se salvo mas que nada Por esos lips que le hicieron Esas cagas Que le hacen a todas las hueonas Las mismas Vea Yo creo que eso como que prendio Ahí es la Dani Dani puro moño y diezma Y esa malla talla XS Se compran todo para el spray Para esa huele Y llega la malla hasta aquí Y le dije Oye tiene larga en las tetas Este cabrón Yo le dije Tiene larga en las tetas Calla como vieja el trisporno Dani Dani Tu ya habias salido con este traje En el bailando Si evidentemente Ya Y ahora porque se te acorto Porque antes Iba mas arriba Te crecio el tronco yo creo Me crecio el tronco Me alargue Mira Esto Ni siquiera Se depiló La cagada de pezón Que Mira Se paso una prestobarba Hace cuatro dias Porque estos son pelos de cuatro dias Y Estan dunos huevos No na Son de hoy No es que esta hueva Me está en mi cuero Ahí si El coco Mirale los coco al viejo maraco Se nota que es venezolana Porque es coco Saliste con esa pluma Que yo dije Este tiene que ser estos gallos de pelea Como que le agarraron del pelo Y le tiraron al agua del viejo Y salió el alio Es como cuando A los pollos Los meten en agua del viejo Es como cuando a los pollos Los meten en agua del viejo No me no me mires 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 No me muestro Ey Yo no entiendo ¿Para que te agachaste viejo enaro culiao? Si vos no soy mas alta Yo esperé el caporal ¿Para que chucha te agachaste viejo maricón? Si tu ya eres chiquitita Hoy esta noche Fui robada Porque yo tuve Los aplausos Que no tuvieron ni Sabrina Ni Cata Ferrer No había progrito Pero yo voy a decirles a todas esas antiguas Yo voy a hacer un dolor de cabeza para ustedes Yo voy a seguir dándolas sola Porque sola me defiendo Y obviamente ustedes vinieron con su caballito de batalla Con bailarines Porque solas No pueden corazones Quiero decirles Al público del azul Que aprendan a ser mas respetuosos con los artistas que están al escenario Porque el azul Es un tremendo artista Es respetuoso con todos nosotros Y ustedes tienen que ser el reflejo del artista que vienen a apoyar No estánle gritando a las compañeras del azul arriba Porque estamos todas nerviosas antes de salir del show Y no corresponde gente No sean ordinarios Y vulgares Porque eso se veía en otro discotec No canso Yo soy muy respetuoso con todas Pero yo ya no puedo dirigir al público Ataca al público de Youtube Ataca al público que viene presencialmente Ataca al público que le lanza el hate virtual Yo no voy a callar a mi público Mi público viene a apoyarme Mi público viene a votar por mi Porque ese público yo me lo manejo Que se haga a luz You know, I wanna ask you something Have you ever wondered Why it is We love This music Acuérdate que tus compañeras te querían echar cagando Si hoy día quedaba ahí en fila Pa' fuera no más Esta semana me preparé de chollo Hoy día era el huracán en Catarina Mare yo comeré De tus hombros tocaré En tu pecho haré una fiesta Un pecado original Esta semana yo me reivindiqué Hice un estudio de escenografía Es de la luchón Dije Todas las mujeres van a llegar a hacerte las powerpods Entonces yo hice un quiebre escénico Y ves tú, hice un estudio E hicimos otra cosa aparte Esos calcetines de futbolita ¿Los encontré bellos? No, si esto me los pusieron Cuando me operaron de apendicitis En la clínica Dávila Y me los pasaron En la clínica Dávila Esos son calcetines de narros locos Eras un caballero Que parecía ahí Un miti miti de frutilla Viejo reculeado El profesor de la chica super poderosa Hizo un experimento Y ese experimento salió malo Y de ahí salió Antonella Madison Lo único mal es que le faltan los mismos dientes Camila Los ingredientes los echaron mal Los ingredientes estaban vencidos Le partía hasta levadura Sellaron Hasta levadura Bolvorrolla Ya 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 Yo pensaba que estuvieron volando todo el rato Era fanática de esa serie De hecho yo era como el mojojojo Es un viejo caremono Esos cabros cobales que trajeron Eran unos cabros iguales Esas niñitas son las que se comen la Madison en su casa No sé Yo la escuché afuera en el ramacocho La Madison les voló la raja Tengan cuidado chicas Porque como es vaca sagrada Aparte puede llegar a la gran final Y volar la raja toda Capaz que seguirse La Madison la felicite Porque creo que fue muy original Muy completa Ocupó temas Que encajaban mucho a la temática Como ella Las chicas súper poderosas Así que felicitaciones Madison No la cagaste Sabrina O'Donnell Tan su cuerpazo Y las botas Eso son un yeso Si tenemos un exponente muy grande Que es la Sabrina O'Donnell Ajá Pero la Sabrina O'Donnell Hizo más de lo mismo La eliminada de esta noche por decisión De sus compañeras es Lía Mackenzie Era algo que todas sabíamos Que iba a pasar Ella confió del día uno Cuando empezaron a votar Las capitanes que partió El amigo de rivales Ella confió en mí Y votó por mí Yo no voy a hacer Denle algo en eso Porque ella depositó Una confianza ¿Cachain? ¿Cuánto depositó? Harto Y cada lata que se haya ido la Lía Le estaba agarrando Un cariño único Yo igual hubiese rescatado A la Antomacay Aunque no haya votado por mí Cuando a mí me eliminaron Pero hay gente también Hay que enseñarle La Morin Que me deje votar La Morin hace falta ¿Sabéis qué hace falta? Traerle un hueón de Coquimba O un Coquimbano Eso te hace falta La Morin Que es un hueón Que diga Vos sois la Morin Y para qué Para qué Date cuenta A meter el Shuto Y se la pesquen Bien pescado Eso es lo que le hace falta A la Morin Bendiciones A mí también Por favor Creo que Lía fue una de las Que ella tuvieron que echar hace tiempo Y como yo dije Lía Mackenzie Como te consideraban Reina del Power Yo te dije Yo iba a llegar aquí Y yo soy la actual Reina del Power Mira yo voté por ella Porque ella fue la única Que creyó Que yo podía venir así A pelo así ¿A pelo? ¿Cómo? A mí eso es una penetración Sin montón Antes de la Mackenzie fue más bajo Que el de la Mackenzie ¿Y por qué votaste por la Mackenzie? Porque había apoyado a la Lía Mackenzie Y quería apoyar a Lando Estrategia ¿Por qué la Lía podía llegar a la fina? Si Ya ganó también un real Y te voy a ganar una amiga rival Y ahora me toca a mí Me cae también la Lía ¿Y por qué no votaste por ella? La Lía ya ganó una amiga rival No, pero pienso Ya ganar dos Ya la Lía ya ganó La Lía ya fue Ya es No ya fue Porque ella es Es mi amiga Yo la quiero La guapidulis Este no es un concurso de oportunidades Ya aquí la que lo hizo más se fue Sí, pero también cada una tiene su estrategia Pues yo sé que le puedo ganar más a la Harto que a la Lía Tienen que sacar al potencial, caché Porque se jactan en decir Ay, que ya ganaron reality ¿Y qué tiene que decir eso? Yo quiero darme la oportunidad ¿Y qué? Si yo no quiero dar la oportunidad ¿Quién se va la próxima semana? Creo que alguna de las comodines de esta reality ¿Quién sería la comodina? Yo encuentro que hay varios comodines Por ejemplo la que es Eva Ajá La misma Dani La Dali Dali La Cata Ferrer La Isadora habla de mí Y hago mejores shows que ellas ¿Qué bien es que voy a hablar de shows? Que me muestren un espectáculo Porque acá pocas hacen espectáculo ¿Sabes por qué La Isadora lo dijo? Yo te voy a decir por qué Ajá Porque yo le comí a un marido en laughter ¿En laughter? Yo no sabía que era su marido Evidentemente Y de repente el hombre me pesca Me besa Me pega Así me hicieron huevos Y me agarraron ¡No! Por el cuello Me agarraban ¿Por el cuello? ¿Y a dónde tenía el cuello? ¿Cuándo tuvo cuello? Y de repente llega La Isadora y me dice ¿Qué? ¿Te caí vos? ¡Para acá, Julián! ¡Que te estáis vistando, mi pololo! Aunque me gustaría que fuera otra Pero ahora mismo ¿Quién es la otra? La Sabrina También llegan muy rivales Y no es de la infancia Más que hablar Como usted habla Como recién lo estaba hablando delante mío Yo la voy a invitar siempre al escenario A que debatamos espectáculos Se tienen que ir todas ya De verdad, zapas, Julián Me tienen bien aburrida Todas se tienen que ir Móngame una La Isadora Montiel A lo mejor aquí en el pastel es divertido Pero en el show, mi niña Yo creo que la que se puede ir Yo creo que es la que se puede ir La Cata Ferrer Hay otras dos que se tienen que ir antes ¿Quién? La Pink La Pink ¿Qué? Porque hoy día ni la vi ¿Nadie la vio? La Cata Ferrer Ella inventó que tenía una excusa para irse Mentiras y ella se quería ir de paseo Yo ya me enteré Y quería que le pagaran Para irse con plata Por pena aplaudieron Y en la otra semana No vi nada Y se va a ir Por show cero, mentirosa y falsa